El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que no tiene relación con el gobierno de Estados Unidos y cuyo director es un republicano, señala que Andrés Manuel López Obrador no es más que un ambicioso y se ve a sí mismo en el mismo escalón que los héroes nacionales de México, Benito Juárez, Porfirio Díaz y el favorito de AMLO, Lázaro Cárdenas. Lo cierto es que en México Porfirio Díaz no es visto como un héroe nacional, sino como un dictador, y mucho menos el presidente López Obrador ha hablado de él como un ejemplo a seguir. El CIS, que no tiene relación con el gobierno de Estados Unidos, publica un reporte de 42 páginas titulado Después de AMLO, Perspectivas Económicas, Políticas y de Seguridad para México en 2024, que la prensa mexicana ha difundido ampliamente y el cual asegura que si Morena pierde en 2024, López Obrador no se irá a un segundo plano, sugiriendo que podría aferrarse al poder. Este centro de estudios se trata de un think tank fundado en 1962 y que actualmente está dirigido por John Hanber, un exfuncionario republicano que sirvió en una administración demócrata, la de Bill Clinton, y que se ha desempeñado como presidente y director ejecutivo desde el 2000. Este centro de pensamiento se asume como una de las instituciones de política pública más importante del mundo en cuestiones de política exterior y seguridad nacional. En su informe, cuyos autores son los investigadores Ryan Berg, Sara Fattori y Henry Siem, apunta que una vez que Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia en octubre de 2024, hay dos posibles caminos. En uno, su sucesor emanado de su movimiento podrá hacer cambios en ciertas políticas, pero mantendrá intactas las grandes líneas del actual gobierno. En el otro, en el que gane la oposición, AMLO y su enorme apoyo social podrán sabotear cualquier intento de cambio a estas mismas políticas. Si AMLO logra colocar a un sucesor en 2024, puede haber cambios en ciertas políticas, aunque las grandes líneas de su agenda se mantendrán intactas, consolidando el rol de Morena como actor institucional en la política de México. Si su sucesor preferido es derrotado, AMLO no pasará silenciosamente a un segundo plano. Su base de seguidores es lo suficientemente grande y leal como para permitirle tener una influencia sustancial. Además, las maquinaciones burocráticas de AMLO, especialmente con la instalación de las Fuerzas Armadas en funciones de infraestructura y desarrollo económico, crearán fuerzas que pueden sabotear a un candidato de la oposición que busque revertir las políticas de la era de AMLO, concluye el reporte. En su documento fechado el 18 de julio indica que en 2024, año en la que se renovará la presidencia, México enfrentará una importante sacudida en lo que respecta a su situación económica, política y de seguridad. Desde el punto de vista económico, es probable que el crecimiento sea tibio y las ganancias relacionadas al nearshoring seguirán impulsando el crecimiento mientras el país se esfuerza por aprovechar todo su potencial. En términos de seguridad, se señala que hay poco que sugiera que la actual tendencia al alza en los homicidios y la expansión de las redes delictivas organizadas disminuirán. En consecuencia, el sucesor de AMLO, independientemente de quién sea, probablemente se apoyará en unidades militares y de gendarmería para controlar grupos criminales cada vez más sofisticados y mejor equipados. En resumen, México en 2024 parece económicamente estancado a pesar de la oportunidad única en una generación que presenta el nearshoring. La nación está débil y debilitada en su lucha contra los cárteles despiadados y en expansión y cojeando más que corriendo, mientras que las instituciones democráticas continúan sufriendo ataques debilitantes. En general, el México de 2024 parece mucho más golpeado y magullado que el México del que AMLO tomó las riendas en 2018, señala la organización.